Con mi decir más surero, voy a ponderear los jinetes que sobre el lomo y los fletes en todo tiempo lucieron y aunque algunos ya se fueron y otros siguen su durar al entrarlos a nombrar, si mi memoria se pierde a los que yo no recuerde que me sepan perdonar fueron buenos y famosos en tiempos de Esteverena los Equisas, Pablo Mena, Don Ángel y Andrés Cardoso Julio Cabeza de Mozo aceptó cualquier convite y mi recuerdo repite que no deje de nombrar a Gaute aquel de Pilar, Fausto Guridi y Herbito fue muy buena la campaña por los pagos de Navarro de tres paisanos que narro por sus proezas y hazañas Pesci, Juan Diz, La Bagaña y otros nombres de Zembucho Negrete que anduvo mucho y pa' terminar la trenza digo Álzaga y la Mensa de los pagos de Ayacucho después de aquellos vinieron otros que hicieron escuela Tito Tailade, Cacela del Pago de Matadero alabo al Gato Lucero, los Najurieta y Bogado de la Villa y muy mentado merecen ponderación Rodolfo Barrios campeón cuatro veces en el Prado nombres que vienen y van y en mi mente se destacan Guelli, Borges y Juan Baca, Toranzo, Roja, Echan y aunque muchos quedarán sin que los tenga presente no puedo dejar ausente en este recuerdo de hoy aquel gran Tito Bedoy que jineteaba con lente y la memoria es frondosa Budúa, Farrioli, Cueva Lube, Zapata, Oscar Nieva Gardinier, Lojeme, Sosa Acosta, Arce, Tolosa Iroga, Sousa, Contrera Bianchi, Pagola, Cabrera, Luna, Bravo y Recaborda Sotelo y los dos Borda Corbalán, Rojas y Herrera Siguiendo busco el plantel de los jinetes de ahora menciono a Vilches, a Lora Gómez, Arabia, Montiel, Ramírez y junto a él los Córdoba, Miramar Bedia, Vaca, Alazar Vigurriarena y Rodríguez y el asunto es Suma y sigue en uno y otro lugar y así los Santa Marina del Pago de Cacharí de Marcos Paz el Gurí Maylarro de Olavarría Guiraldes, Miguel García Domínguez y Calamano Chicho, Lali, Bernal, Cano Baez, Barreto y Alday Otamendi, Alzugaray Los dos últimos pampeanos Se me escapan y lo acoto Los Tancredi, Sedares Los Araujo y Los Juárez Ledesma, De Vigo, Soto A Filucho, Dualde, Anoto Los Aristegui y Andraca Y tantos que se destacan en lugares más lejanos Todos muy buenos paisanos y a mi decir no se atracan Mucho quedó en el camino Pido perdón, pues valoro a Belén a Gomenzoro Padín, el santafesino Si hasta le olvidé a Regino que es mi amigo y yo le fallo Él que arriba del caballo hizo al público feliz tanto aquí en nuestro país como en el Pago Uruguayo Y ahora y ahora me pongo a pensar que yo me metí en un brete porque me han quedado jinetes que me olvidé de nombrar pero sabrán perdonar la culpa la tengo yo tan solo porque me dio a hablar así de improviso por eso por eso es que lo autorizo ponga el nombre que faltó aunque le aclaro paisano que para el final del verso mi pensamiento no es tuerzo por eso es que tenga mano al que lo dejero orejano que son muchos me imagino al ser un hombre de tino le pongo un renglón aparte usted también fue un baluarte señor jinete argentino gracias por ver el video Gracias por ver el video.